Bueno que onda gente estamos aquí en Enchain, un juego que me salió que es similar a el ultra kill y yo como subió enviciado esa mierda pues decidí jugarlo, tenía buenas reseñas en Steam así que pues no sé, sería interesante así que vamos a probarlo, tiene una mecánica con la lámpara por lo que parece aunque soy un ven, no no, pero o sea, por qué mierda, bueno soy un esqueleto Ok, los controles estoy comprimiendo todo, momento venezolano activado, chinga de madre, Ok, ala, o sea, me di cuenta que hay una patada, entonces la tiré al suelo y al parecer también puedo brincar en paredes y conseguir impulso Tengo, los gráficos están bonitos, están shiores Ok, aquí hay una mano, ok Ok, para como que jalarte, aunque primero te deses clic derecho R-type, wildpool Ah, con tabulador, o con R, los agarro Ok, con R, es más Mami, que hay boss fight al inicio, ok, no O sea, parece como un juego tipo Souls y, ah, what the fuck Ok, ese se curó, es cosa mía Ok, está a ti eso en el aire Ok, y ahora qué A la madre Puedo, puedo patinar sobre enemigos, weón O sea, en plan, lo cojo de patineta Ok, y lo voy a matar, no Ok, que me da alma, es joder el lag Ok, entonces R Ok, sí, acá dice Me ha imprimido, o sea, oprimido dos veces para como jalar Ah Listo Como me está gustando, o sea, está como interesante la mecánica Vamos a A la madre, alta referencia a Bloodborne, weón De hecho, creo que hay una versión de Bloodborne en plan retro Que quiero jugar un día esto Ven para acá Y te coge patineta y plumba Se murió Wtf Desapareció Lo tiré del mundo O sea, lo cogí patineta y lo solté y se murió O sea, pero ni siquiera me botó O sea, pero ni siquiera me botó Lo sabía Lo sabía, weón El piso era diferente Esto pasa mucho en Muchos juegos No tengo balas Que si tuviera balas Que si tuviera balas de pronto Ok, cuidado Va Va Ah Es que el mecánica, no sé, es como que a veces no los agarra Ok Ah, los puedo Ok, ahora Ok Ok, ya veo O sea, los puedo convertir en munición O que me den vida Dependiendo de la carga que tenga la linterna Ok Ok Ojo Ah, mierda Ok, parece que el juego tiene como un sistema para que la patada no se pueda usar cerca de una pared para evitar el super impulso Pero pues Como que sacas una pared y calcularlo Ah Ah Necesito la llave Me faltan piezas de la llave Oye, pero esto al final no lo co- No lo co- No lo co- No lo co- No te caigas Que eres Que llave me es la llave Ok Abrí esta vaina Que de acá Ah El slider rompe cosas Y estos objetivos puedo tirar enemigos Ok Interesante Ok Algo ra- Ok, quiero one shot a esa gente Ok, no hay no- Ok No hay no- Ok 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 Ok, son sordos que las ha salidoes Múrate Ay no me jodas Ufff 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 Ok Ok, pero Ahí me muevo y re bien Wtf Ah, pero no hay nada en serio Ah, mira Me da una zona así Ok, eso se ve como una zona jodida Una escopeta Una escopeta A la mierda Ok, ok Nooo, me morí gente Ah, ok, la cagué Ok, pero la maté Ok Ok, me quitó vida Ok, le hice parre Ok, verá Ah, es que son de los que se mueren de a dos Tenga Ok Ok, ¿quién más? Ah, mira, esto es madera Sí Ok, ya, 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 ya El dash aéreo es complicado de hacer Porque, pues, aquí es de... Ok, pero... Sirve de huevas Esta cara Ay, mierda Ok, esto me da un poco de knockback Por lo que veo Necesito balas Una tarosa balacera Para arriba Para arriba Mierda Ok, mierda Esto es malo Ok, ¿qué más queda? ¿Y qué? Ah, o sea, que no puedo... Ok, no entiendo qué hago con esta gente, entonces ¿Se los... guió una pared o qué mierda? Ay Dios mío, ¡muy complicado esta mierda! La pared o no ¿Vas? Provelo $%&%$%&%$ $%&%&$%&%$%$ Tengo que encontrar como 3 llaves para el boss ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Lo logré! ¡Ojo! ¡Se viene jefe! Uy, bro ¡Bomba! Uy, se está curando Se está curando al hijo de perra Le hice daño, le hice daño, gente ¡Ojo! Ok, ojito ¡Bimba! Voy a que se cure, gente Se está curando mucho, ¿no? Se está curando por una barbaridad ¡What the fuck! ¡Jue de puta! ¡Ay! Me están pegando ¿Dónde se fue? ¡Uy, bro! Casi se me escapa esa ayuda ¡Marica, las putas claras! ¡No me están manejando! ¡Se curó! ¡Se curó! ¡Jue de puta! La había bursteado ¡Ay! Ok, le hice daño, gente Le hice daño, siguiente fase ¡Uy! ¡Mierda! Esto es malo ¡Uy, bro! ¡Uy! ¡Casi se me mata! ¡Ay, marica! ¡Me mató! ¡Huebón! ¡El puto lag! Creo que eso antes es bursearlo ya, ¿no? O sea, me refiero... No... No hay que subir Ok, le hice daño Es que si el juego va de burstear Pues yo contento Uy, bro... O sea, si el juego va de puro bursteo porque eso ni me puse curando un chingo Concibir la minigoon Ah, el juego no ha acabado Llegó la mansión, gente Le quité una mano Ah, ok, ya que se acaba Ok Está chido, o sea Sencer, está chido O sea, acá ya acaba la demo Bueno, que acá pues están Estos enemigos y ya Ah, o sea, puedo encadenar enemigos Para que cuando los Como que se los lleven No sé La cosa es que Por lo que había que ser puro puto bursteo O sea, por algo me dejan cargar Las armas así, en plan Hacer esto O sea, tengo que Burstear a los enemigos es lo más rápido Posiblemente hace que se curen Porque si se curen bastante Y eso lo nivela Por así decirlo Como para que no No jugar tan pasivo Spameando la malita lámpara Pues toca burstearlos Horrible con las balas Toca conseguir balas Pues matando a otros enemigos Y así ¿Qué putas? Ah, ya entiendo Para que se está Suena gente Bien Ojito La madre me fue La madre me fue La mierda Nah, que triste No, no, pude surfear bien Ojito Es complicada de huevas Pero bueno gente Hasta que veamos el video Me va a tocar Detar un chingo Bueno, de hecho Primero intentaré escalar Hasta la cima A ver que te va Y ya Me voy No Ojito Lo logré gente Uff Ok Entonces Me despido aquí Después de estar media hora Subiendo Un punto Tronco raro El juego está chido La verdad Quiero que se haga completo Tiene buenas mecánicas Es de puro bursteo O sea De hecho ¿Cómo se cargan la escopeta Al tope? Ojito Uff Me hizo daño hasta a mí O sea Ok Por alguna razón Me quemó a mí también ahorita Ok Tengo que tener cuidado con eso Pero bueno Hasta la próxima gente Ok